¿Cuál fue la motivación de tu vida en el interior? Bueno, en realidad la motivación fue, digamos, uno mismo en realidad. Yo encuentro que ese, digamos, ese como juego que hay en el interior, digamos que, wow, quiero, me llamó la atención esto y lo quiero hacer, me motivó eso. ¡Gracias!